Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies, mueve la cadera, los hombros, mueve las manos, mueve la panza, Mueve la cabeza, mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hongos y las manos, mueve las manos, mueve la panza, hasta que se cansa. ¡Bien! ¡Pelicidades! ¡Muy linda la canción! ¡Muy linda la canción! ¡Vai!